Dentro del ámbito de los condominios hacen vida muchas personas, los empleados, conserjes, vigilantes, etc., los contratistas, los visitantes y los residentes del condominio. Vamos con el primer grupo que serían los empleados y contratistas del condominio. De acuerdo a la Ley Orgánica de Protección y Medio Ambiente del Trabajo, el empleador, en este caso el condominio, tiene la obligación de responder ante alguna situación de alteración de la salud o accidente de los empleados o los contratistas que se encuentren haciendo labores dentro de las instalaciones del condominio. De acuerdo al artículo 40 del Anopsiman, es responsabilidad del empleador siempre que las personas se encuentren dentro de las instalaciones del condominio. Después están el segundo grupo que hemos identificado, que son los visitantes, es decir, las personas que van y se encuentran en un momento determinado dentro del condominio no son, evidentemente, responsabilidad para nada del condominio. No existe ninguna responsabilidad legal para reaccionar a la hora de una situación de alteración de la salud o una situación de accidente, pero son visitantes que están o pudieran estar en las áreas comunes del condominio. Y finalmente, pues, los residentes del condominio, que si bien, digamos, cada uno es responsable de su propia salud y es responsable de su, digamos, de su accionar, sobre todo dentro de su vivienda, pero, bueno, existen unas áreas comunes donde, digamos, pueden ocurrir eventos. Ante esta situación, nosotros lo que recomendamos es que exista un protocolo de actuación, es decir, que la Junta de Condominio, a través de sus distintos miembros, identifiquen un proceder, un protocolo de proceder, es decir, qué debemos hacer cuando ocurra una situación de esta, o con un empleado, o con un contratista, o con algún visitante o residente que se encuentre en las áreas comunes. La idea es tener claro, y este protocolo debe manejar información como, bueno, a quién debe llamarse, quiénes son las personas que deben actuar en un momento determinado, para activar los mecanismos que permitan que los expertos se ocupen de esa situación. Es decir, quién tener, evidentemente, a la mano la, cómo se llama, la protección de una compañía como la nuestra o alguna otra, pero, básicamente, tener la posibilidad de que manos expertas se ocupen del caso. Y, además, de quién debe hacer la llamada y quién debe hacer el seguimiento a la llegada de los médicos y paramédicos para atender a la persona. Y, sobre todo, qué no hacer. Ese protocolo debe prever qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. No tocar a la persona, no moverlo, no aglomerarse, etc. Siempre, en estas situaciones, hay quienes, de manera muy voluntariosa, prevén o sugieren una cantidad de acciones que no necesariamente son las más convenientes. De manera que hay que esperar la llegada del personal experto, de las personas expertas, médicos y paramédicos, para que se ocupen del tema. Luego, es muy importante tener claro que la Junta de Condominio debe tener un protocolo de actuación, es decir, cómo manejar una situación de estas dentro del ámbito del condominio.